¿Qué tiene que ver con la disposición de los residuos, Paula? Sí, porque hoy, ya desde hace dos años, el plástico en nuestro país, el residuo plástico país, tiene un valor comercial específico. Incluso puede ser canjeado. Puede ser canjeado por helado, puede ser canjeado por corte de pelo, puede ser canjeado por descuentos en distintos tipos de servicio. Y esto es posible gracias a Plastic Coin. ¿Qué es Plastic Coin? Es un proyecto de economía circular que estimula la limpieza de las playas, la clasificación domiciliaria de residuos. Por ejemplo, un kilo de plástico limpio y compactado se puede canjear por una moneda virtual ecológica. Pero para saber bien de qué se trata este proyecto, cómo funciona, cómo es que se hacen estos canjes de plástico por artículos, ya recibimos en desayunos a Juan Rivero, que es cofundador de Plastic Coin, a que le damos ya los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, Juan. ¿Me escuchan bien? Bien, perfectamente. Bueno, Juan, antes que nada, ¿cómo funciona Plastic Coin? ¿Cómo es ese intercambio de plásticos por productos? Bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. Justo estamos acá en uno de los puntos de canje. La propuesta de la iniciativa es darle un valor, como bien decían ahí en la previa, a los residuos plásticos para estimular su correcta disposición y evitar que terminen en el mar y en los distintos espacios públicos. Esto consiste en fomentar que los ciudadanos en sus hogares puedan clasificar sus residuos plásticos, separarlos del resto de la basura, dejar de transformarlos en basura, porque si los separamos son materia prima en la economía circular que mencionaban, y acercarlos a cualquiera de nuestros puntos de canje que son itinerantes, que se van moviendo por distintos puntos de la ciudad, para que sean pesados y bueno, y en función de la cantidad de plástico que nos entregan, se acreditan en la cuenta virtual de los usuarios, la cantidad de plásticoins correspondientes para acceder con ellos luego a promociones y beneficios en distintas empresas adheridas. Eso es básicamente el funcionamiento típico de la moneda. ¿Cómo saben las personas dónde está en ese momento Plásticoin? ¿Hay algún lugar donde averiguarlo? Exacto, nosotros en nuestra página web que es www.plasticoin.com.uy marcamos un cronograma de actividades para todo el mes, en este caso y en el caso de Montevideo estamos los miércoles acá enfrente a Punta Carreta Shopping, los viernes en Malvín, que es en la calle Aconcagua y Michigan, y los sábados en el Parque Valle. Estamos tratando de aumentar la presencia de esos puntos itinerantes para acercar el reciclaje de los ciudadanos y que no se tengan que estar organizando en función de los lugares donde podemos actuar. A ver Juan, ¿te puedo pedir que nos muestres cómo funciona el sistema ya que estás ahí en ese punto para que la gente entienda cómo es? Exacto, exacto. No sé si... En este punto estamos hoy en Punta Carreta, acá lo que hacemos es con este en nuestro kiosco realizamos la recepción, el control de los materiales y el pesaje. Acá el muchacho tiene también una cuenta en la que le permite acreditar las monedas, una balanza para el pesaje. Y bueno, bolsones para la disposición que le permiten después estos plásticos, que es fundamental también aclarar, son trasladados a una planta de clasificación ahí en la empresa TAIN, que es quien nos apoya acá con el tema de las jornadas, para ser clasificados e introducidos a una cadena de valor según el tipo de plástico. Los plásticos tienen muchos tipos de composición y bueno, necesitan ser clasificados con muchas variables y eso se hace todo en la planta para responsablemente introducirlos a una cadena de reciclaje que en definitiva es lo que le da el valor a la moneda, poder incorporar plástico a esas cadenas de valor. ¿Y el usuario de qué manera acredita los plastic coins que tiene generados cuando vaya a algún eventual local que los acepte? Dentro de la página web o en algunos locales ya estamos trabajando con códigos QR, simplemente como todos los métodos de pago, a través de la cámara de su celular pueden leer el QR que está disponible en las distintas empresas adheridas y con eso se le descuentan los plastic coins de su cuenta y se transfieren a la cuenta de la empresa, emulando el total funcionamiento de una moneda virtual. Y para tener una idea, digamos, ¿cuál es el tipo de cambio si hablamos de plastic coins? Por suerte es bien, Mario Pinto, tenemos muchísimas, digo, limpiezas dentales, decían helados, peluquerías, restaurantes, clases de surf, clases de yoga, libros. Por suerte son muy variadas las empresas que también están comprometidas en esto de fomentar ciudades sustentables y bueno, en definitiva son las que nos ayudan a darle valor de cambio a esa moneda y cuanto más empresas se sumen, más valor va a tener por consecuencia y más personas se van a sumar, básicamente. ¿Cómo llegaron a esa adhesión? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo llegaron a esa adhesión de tantas empresas? O sea, ¿cómo fue el contacto inicial y cómo ha ido evolucionando desde que impulsaron este proyecto ustedes? Sinceramente la difusión y todo lo que es el contacto con empresas se ha dado por parte de las empresas. Hoy son unas 145 empresas adheridas en Maldonado, nosotros empezamos nuestras operativas en Maldonado y fue donde más se sumaron las empresas y hoy en Montevideo también ya son una cantidad. Tenemos un mapa que también está disponible en la web para que las puedan ubicar y por suerte el contacto de las empresas ha sido por parte de ellos y bueno, a medida que el tiempo y la capacidad nos lo permita vamos a ir invitando a más empresas, aprovecho la oportunidad para invitarlas. Te preguntaba por el tipo de cambio para tener una idea, por ejemplo, cuánto plástico tenía que llevar para generar una unidad de plasticoins y a su vez eso, ¿qué tipo de valor tenía cuando iba a uno de los comercios que los aceptaba? Perfecto. Por cada kilo de plástico nosotros acreditamos 100 plasticoins que son más o menos según el dato estadístico, la cantidad de plástico que genera un ciudadano por semana. Ahí le pusimos el valor como promedio y en función de la empresa es el valor que va a tener. Algunas empresas le dan un 10%, otras como te decía, un corte de pelo, otras una clase yoga que van variando según su capacidad y según su servicio. Ahora estamos desarrollando un marketplace también en la plataforma en el que va a tener un valor de cambio para poder adquirir productos, pero bueno, estamos trabajando en el valor real monetario que va a tener, eso es un tema que lo tenemos ahí ya casi solucionado, pero la idea es que tenga un valor para consumos dentro de nuestra plataforma, además de las empresas aderidas. Juan, me perdí en algo entonces, las empresas que adhieren, adhieren digamos solo por conciencia ambiental o ustedes después le terminan transfiriendo en función de lo que se recoge de la cadena de plástico, que como ustedes decían, tiene un valor y entonces ahí se recibe dinero, eso de alguna forma termina yendo también a los comercios adheridos. Exacto, sí, 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 siempre las empresas reciben reportes del impacto ambiental generado, o sea, porque ellos por cada plasticoing que reciben están dándole valor a una cierta cantidad de plástico que fue gestionado a una cadena de reciclaje. Sí, por el momento lo que tienen a cambio es la exposición publicitaria en nuestra plataforma que ya tiene 5.000 usuarios, que son sus potenciales clientes en definitiva, y bueno, y en el corto plazo vamos a estar dando distintos servicios y beneficios para esas empresas que dan descuentos a través de plasticones. Pero no reciben una ganancia del plástico que se venden, entonces. No, lo que pasa que eso también es, el plástico prácticamente que no deja ganancia, nosotros tratamos de quitarle todos los costos operativos y demás, porque por eso estamos tapados de plástico, porque al fin de la cadena de valor, muchas veces lo que se paga por eso no cubre todos los recursos logísticos y infraestructura necesarios para hacerlo llegar a esas cadenas de reciclaje. Por eso transferir al usuario final un valor monetario es bastante complejo por una cadena de valor que es muy defectuosa. Ustedes, el plástico, directamente el que reciben, lo llevan a esos puntos de reciclaje que tú mencionabas. Exacto, hay cadenas de reciclaje en Uruguay, son funcionales, tienen capacidad ociosa, pero por los valores de mercado muchas veces el plástico no cubre los costos, tiene un valor muy bajo, es más barato fabricar plástico nuevo que reciclarlo. Entonces, desde esa premisa es que se vuelve bastante difícil poder volcar, o sea, si fuera un producto de mucho valor, obviamente lo devolveríamos al ciudadano, pero hoy lo usamos para cubrir costos operativos y muchas veces no se llega, la plataforma tiene otros sustentos como pueden ser los canales publicitarios, gestión para empresas y otro tipo de servicios. O sea, ustedes no viven del plástico que reciben, o sea, la mantención del servicio que ustedes dan se da por la vía de la publicidad, digamos, en todo caso. Exacto, de la publicidad y distintos servicios que ofrecemos para empresas, ya sea de gestión o... Eso sí se los pagan. Exacto, exacto, sí, nosotros cobramos por los servicios de gestión y por la ubicación de puestos itinerantes, pero por el material en sí tratamos de destinarlo, ahora justo hoy vamos a hacer una donación a una organización que recolecta tapitas para refugios de animales y se los vamos a dar gratis en realidad, o sea, tratamos de potenciar la economía circular con el material y subsistir a través de la gestión y a través de la publicidad. Está bien. Juan, ¿hoy están ahí en Punta Garretas hasta qué hora? Hoy es hasta las 4 de la tarde acá y estamos todos los miércoles de 8 a 4 y ese es más o menos el horario para todos los puntos. Bárbaro. Juan Rivero, cofundador de Plasticoins, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buen día. Bueno, amigos, quiero contarles ya en el final que el verano...